5.000 tinacos Cerca de 5.000 tinacos serán instalados en lugares públicos, así como 1.130 pipas abastecerán de agua a las 13 alcaldías que se verán afectadas por el recorte que se llevará a cabo del 31 de octubre el 7 de noviembre, anunció el jefe de gobierno, José Ramón Amieva. Se están distribuyendo los tinacos, esos tinacos no van a estar en espacios privados, sino que, van a estar en espacios públicos, comunes para que la gente pueda trasladarse, si requiere tomar el agua de ahí y, la distribución de las pipas de agua es para todo tipo de establecimiento, Recuerden que marcamos tres esquemas de atención, primero, infraestructura pública, segundo todo el tema habitacional y hablamos tanto de unifamiliares, como de multifamiliares y tercero, establecimientos mercantiles, explicó el mandatario. En entrevista se le preguntó si no había discriminación a los comerciantes en pequeño y lo que contestó, No existe absolutamente ninguna discriminación entre grandes y pequeños negocios, vamos a atender a todos, aquí también nos está acompañando el secretario de Desarrollo Económico y, cualquier situación de pregunta o de inquietud, como de solicitud de apoyo, como de denuncia, está ya habilitado el 56-58-11-11 de Locatel para que se pueda realizar. Manifestó que después de que las escuelas anunciaron que suspenderán actividades, nosotros ya podemos concentrarnos más en las viviendas de las personas.